Un gesto vale más que mil palabras. ¿Has escuchado ese dicho? Lo que los católicos entendemos por sacramento tiene mucha relación con esto y te voy a explicar por qué. Al inicio estaba Dios que creó al hombre y el hombre que cayó en pecado. Y como Dios es misericordioso, quiso salvar al hombre. Por eso envió a su hijo, que es el verbo de Dios que se hizo hombre para salvarnos, Jesucristo. Y Jesucristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que llamamos la obra de salvación. Pero después de su resurrección, él ascendió a los cielos y nosotros nos preguntamos, ¿cómo sigue obrando esa obra de redención, de salvación, de reconciliación si está en el cielo sentado a la derecha del Padre? Esa obra continúa absolutamente activa hasta nuestros días en la iglesia. Sobre todo a través de lo que nosotros llamamos los siete sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Son elementos sensibles, elementos materiales que llevan como en un vehículo la gracia de Dios. Con los cuales recibimos la gracia de Dios en nuestros corazones que de verdad nos transforma. Y uno se pregunta por qué Dios quiso hacerlo a través de elementos materiales. Muy sencillo, porque nosotros somos seres de cuerpo y alma. Tenemos una dimensión material y una dimensión espiritual. Por eso Dios, conociendo que nosotros somos así, quiso hablar en nuestro lenguaje. Y quiso que a través de elementos materiales recibiéramos la salvación espiritual para nuestras almas. Por eso, de manera concisa y sintética podemos decir, los sacramentos son estos elementos sensibles que contienen la gracia de Dios y que de verdad realiza la transformación espiritual que Dios quiso para nosotros.